Nosotros llegamos buscando hábitos. Estamos gratamente sorprendidos de cómo solita ella ahora trabaja y sin necesidad de andar dándole premios. Yo la veo bastante más segura, más confiada de sus conocimientos. Ella está contenta con los nuevos conocimientos que ha adquirido. Me he sentido más segura y también me ha hecho sentarme más en el escritorio y concentrarme, empezar a trabajar sentada, concentrada. Lo principal que ha logrado ella es el tema de la disciplina, de mantener un hábito de estudio. Y eso le ha ayudado bastante a ser incluso más autosuficiente en su vida misma. Hay unos compañeros del Junior que se han ido sumando ya a Comón. Les he ido recomendando que Comón es bueno, que te ayuda harto. En todo en realidad te ayuda mucho. Ella ha ido conociendo un mundo y hay mucho más que todavía le queda por descubrir. Entonces, no, directamente sorprendía y enamorada de Comón.